El ex presidente Iván Duque reitera que no ordenó comprar el software Pegasus. El ex primer mandatario aseguró que durante su gobierno se dieron instrucciones para que se respetaran la Constitución y la ley. Noticia de El Nuevo Siglo Reacción Política Domingo 13 de Octubre de 2024. El ex presidente Iván Duque le respondió al Gobierno Nacional las acusaciones que relacionan a su administración con la compra del software Espía Pegasus y por medio de un comunicado que contiene cinco aspectos muy puntuales dijo que durante su mandato dio explicaciones claras y explícitas a todos los funcionarios para que actuaran en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley. Posteriormente, el ex mandatario sostuvo que bajo su liderazgo y con estricto apego a la Constitución y las leyes, todo el aparato de seguridad del Estado fue utilizado exclusivamente para enfrentar el crimen organizado y contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional. De la misma manera, Duque advirtió, desde la Presidencia de la República nunca se ordenó la adquisición del software denominado Pegasus por parte del Estado colombiano. El ex presidente Iván Duque Márquez no participó en ningún proceso de adquisición de bienes y servicios estatales. La instrucción para todas las entidades fue clara. Seguir estrictamente los lineamientos de contratación estatal, garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos. Asimismo, Duque aseguró que, frente a las informaciones que han circulado en medios de comunicación durante los últimos meses sobre una supuesta adquisición del software Pegasus por parte del Estado colombiano, se ha establecido que no existe registro de dicha compra. Así lo ha manifestado el Ministerio de Defensa y, más recientemente, la Dirección de Inteligencia de la Policía, confirmando que tampoco hay registros en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. El documento fue revelado por el bisbo expresidente a través de su cuenta en la red social X y llama la atención, que está firmado por varios de los exfuncionarios de su administración que hicieron parte de las entidades mencionadas en este escándalo, que reveló el presidente Gustavo Petro a principios de septiembre en medio del paro camionero. Los firmantes de este comunicado reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y la integridad de cada una de nuestras decisiones y acciones mientras estuvimos al frente del país. Un respaldo mayoritario. Sobre este particular, el exmandatario Iván Duque explicó, por el mismo medio que, a las bajezas se le responde con altura. Sin embargo, el Gobierno Nacional insiste en que el Estado sí hizo la compra de este programa de espionaje y que fue utilizado en contra de la oposición de ese entonces, que se encontraba encabezada por Gustavo Petro, quien para ese momento era senador de la República. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha denunciado que al gobierno Iván Duque, a través de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, adquirió un software de espionaje denominado Pegaso, un dispositivo de inteligencia militar que sirve para interceptar comunicaciones de manera ilegal. Agregando al respecto que a través del organismo creador del sistema informático, una empresa de origen israelí, se estableció que el sistema tuvo un costo de 11 millones de dólares. Además, añadió que el software fue adquirido antes de junio de 2021, unos meses previos al inicio de las campañas electorales para 2022. En este sentido, el presidente indicó que la información contenida en este documento puede usarse solo con fines de inteligencia, y no puede usarse como material probatorio presentado en un tribunal o utilizado en cualquier otro procedimiento legal formal. Hay un informe de la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero de Israel, por su solicitud de información enviada a INPA Group, la entidad de investigaciones financieras de Suiza. Posteriormente sostuvo que la INPA Group Technologies Limited es una empresa de inteligencia cibernética de renombre mundial que se especializa en el desarrollo de herramientas de espionaje cibernético como Pegaso, un software que permite interceptar con el número cualquier procedimiento que se da en un celular, guardarlo, transmitirlo, etc. etc.